¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal. En este video quiero detallar todo mi viaje que tuve que recorrer hasta mi primer cobro de YouTube. Para todos los que me ven por primera vez, mi nombre es Axel Siemens y mi pasión son las inversiones, finanzas personales y cómo los ingresos pasivos pueden llegar a trabajar para vos. Así que si te interesa en saber cómo dejar de preocuparte para llegar a fin de mes y formar tu propia fortuna y hacer que el dinero empiece a trabajar para vos, sí, en serio, me escuchaste bien, trabajar para vos, considera suscribirte y dar a la campana de notificación. Para empezar este video, no quiero direccionarlo como para lucirme, sino para motivarte a vos a salir ahí afuera y construir tu sueño. Quiero arrancar diciendo que nunca digas nunca, porque yo cuando era chico y me iba al colegio, siempre me decía que nunca sería un profesor, porque esos tipos jamás llegaron a ser alguien exitoso. Ser profesor solo era para fracasados. Saben de la teoría, pero la práctica ahí afuera es totalmente otra cosa. Pero aquí estoy un año dando clases en YouTube y tratando de enseñar a la mayor cantidad de personas de cómo mejorar sus finanzas y lo fácil que es invertir. Hoy en día realmente veo mucha nobleza detrás del oficio de los profesores, o sino quién se tomaría el tiempo de su vida como para formar o impactar positivamente en la vida de otros, en un empleo que sabemos que no pagan como los otros empleos. Así que mi primera enseñanza, amigo, la vida muchas veces da vuelta a lo que vos pensabas de cómo eran las cosas. Cuida lo que decís o piensas, porque después tenés que tragártela. Ahora que conoces un poco de mi trasfondo, quiero decir que detrás de eso viene a lo que es este canal. Todo el mundo me decía, Axel, un canal en español no genera plata. Me decían, ¿por qué no lo haces en inglés o alemán si esos dos idiomas te salen igual de bien y el público existente es mucho más grande? Además, aquí en Paraguay, ¿quién se va a poner a mirar tu canal? La plata de YouTube ni llega hasta aquí. En fin, si fuera por los otros lo que me dirían, probablemente seguiría jugando Xbox, ya que no tendría luego sentido hacer todo esto. Supe que es cierto, en inglés y en alemán existen muchos canales, pero ¿por qué no entonces ver cómo impactar en el entorno en que vivo? Así, me lancé igual. Me compré las cosas básicas necesarias como para por lo menos arrancar. Igual, me tomó dos años apretar ese botón de grabar, pero después me convencí y empecé. Fueron dos motivos que me ayudaron a hacerlo. Primero, todos los libros o videos de otros que constantemente yo estaba mirando, también acá en YouTube, me dejaban pensando, ¿y si después de X años miras hacia atrás y te preguntas, ¿y si habría funcionado lo de YouTube? Necesitaba demostrarme a mí que yo puedo agarrar un proyecto y remarla aún si los resultados al comienzo o todo lo que hice no funcionan. Tal como Elon Musk en sus primeros lanzamientos de SpaceX, si iba a tirar la toalla, hoy en día no tendríamos un Falcon 9 o un Starship. La perseverancia y disciplina son dos factores de éxito. Si tienes estos, vas a poder concretar lo que vos te propones. El segundo punto era que subir mis ingresos en el trabajo tomaría tiempo. Las inversiones por el otro lado ya tenían que tomar tiempo para ser una cifra sustancial. Tal como vengo diciendo, es algo exponencial. O sea, toma tiempo. Entonces, ¿cómo llegar a trabajar con lo que te gusta? En mi caso, mi pasión más que las inversiones. Esto es lo que tiene que ver con la edición audiovisual. O sea, hacer videos. Trata de conseguir un trabajo donde se crucen tus pasiones de inversiones, finanzas personales, hacer videos, leer libros y hacer resúmenes. Sí, yo tampoco no lo encontré. Así que, lo que les quiero dejar con esto es lo siguiente. Cuando tengas un proyecto en mente, muy probable que te desanimen o te digan luego por qué no deberías de hacerlo. Claro, si vos llegas a tener éxito mientras que yo me quedo sentado acá en el sofá. Es algo muy común en la muchachada, ¿verdad? Por eso, cuando tengas una idea, no lo comentes a muchos. Por eso, lanzate y una vez que estés adentro, ahí recién comunicale a los otros. Es más fácil comprar una cámara que apretar el botón grabar. Pero te animo a que salgas de tu zona confort porque solo ahí podrás tener el crecimiento que ni te llegaste a imaginar. Ahora, mi camino de YouTube que recorrí hasta ahora, por lo cual quizás la mayoría de ustedes realmente está viendo este video, fue así. Según lo que proyectaba, ni ahí debería de estar ahí donde estoy hoy. Yo creyéndome con todo lo que me decían los otros, pensaba que no va a haber gente interesada luego en lo que tengo que decir o por lo que yo pasé en el mundo de las inversiones. Pero nuevamente, tuve que decir que estuve totalmente errado. Había sido, hay mucha gente interesada en el tema de las inversiones. Llegar a mis primeros 100 suscriptores me tomó 3 meses. Después, llegar a multiplicar eso por 10 para llegar a 1,000 suscriptores me tomó otros 6 meses. Duplicar eso, solo 50 días. Y ahora ya llegué a duplicar nuevamente eso y tengo 4,000 suscriptores. ¿Viste cómo es algo exponencial esto? Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque para poder monetizar un canal en YouTube, uno precisa alcanzar dos cosas. 1,000 suscriptores y 4,000 horas de vistas. Habiendo yo alcanzado 1,000 suscriptores, igual me faltaba todavía llegar a esa marca de las 4,000 horas. Fue un mes más tarde que recién llegué a alcanzar esa milga. Todo esto me tomó casi 10 meses para alcanzar. Fueron 0 centavos por escribir un guión, grabar el material, editarlo y subirlo a YouTube con la esperanza a que alguien pueda aprender algo. Para el que le interesa, toma aproximadamente una hora por cada un minuto de video. En otras palabras, trabajar de 5 a 9 pm cada tarde y los fines de semana y feriados. Solo para que después pase lo peor. Como para poder recibir el cobro de YouTube, tienen que mandarte un pin para verificar tu cuenta. Esto solo lo hacen vía correo tradicional. Y conociéndole a nuestra famosa Dina Copa, la Dirección Nacional de Correo Paraguayo que nos mandamos acá en Paraguay, casi estaba por tirar la toalla porque estaba más seguro a que no me llegue a que me llegue ese pin. Paréntesis, hasta ahora no me llegó el pin que me enviaron el 1 de julio. Gracias Correo Paraguayo por no atender el teléfono y tener como excusa, sí señor, recién cuando se abran las fronteras podemos recibir todas las correspondencias del exterior. Pero si estás interesado en nuestro curie para traer tus compras de Amazon que viene cada semana, ¿por qué no te suscribís a nuestro Dina Copa Club? Yeah, sí, ¿quién se iba a suscribir a eso? Pero como ya llegué a impactar positivamente en tantas personas, pensé, bueno, vamos a seguir. Por lo menos, por ahí alguien va a utilizar uno de los enlaces de Amazon que tengo en la descripción, porque así Amazon me va a dar un cupón de descuentos en mis compras del día mañana. Es un premio consuelo, pero felicidades. En lo que sí, después de pedir tres veces la reimpresión de mi pin y esperar 30 días del último pin que me enviaron, Google me dejó verificar mi cuenta con mi cédula de identificación. Decía que tomaría unos cuantos días laborales para verificar mi solicitud por cuestiones de nuestro amigo C19. Y fueron literalmente 10 segundos hasta que recibí el segundo correo de aprobación. ¿Viste ese hasta que vos te ponés a dudar si es pa' cierto o no? Pero sí, estuvo verificado. Mi temor era que si en cuatro meses después del envío del primer pin no ingresaría este en Google, ellos me iban a sacar del programa. Ahí sí yo estuviera mal personalmente, pero gracias a Dios no pasó. Al día siguiente recibí en mi correo un extracto con el cual yo podía irme a Western Union y retirar mis primeros dólares. ¿Saben cuánto fue mi primer mes? 14 dólares y 50 centavos. Sí, papá, solo me faltan 85 mil dólares para mi primer Lamborghini. Vamos que podemos. Como YouTube no paga menos de 100 dólares, tuve que esperar a ver qué pasaba al siguiente mes. Julio vino y logré alcanzar 115 dólares. Sumando a esos otros 14 dólares, llegué a cobrar mi primera platita de YouTube que fueron 129 dólares. Así que, para todos los que tienen que lidiar con vivir en un país lejano de la civilización del primer mundo, les quiero decir que sí funciona el hacer dinero online. Claro que pueden decir, y todo esto vale la pena. ¿Se acuerdan cómo les dije que esto es exponencial? Bueno, esperemos a lo que pasa ahora en los siguientes meses. Porque a lo que fue agosto, casi llegué a duplicar los ingresos. Para el que vive aquí en Paraguay, sabe que esto es casi un salario mínimo. O sea, para mí es buena plata. Septiembre también perfila muy bien. A donde quiero llegar con todo esto es a que no te des por vencido. Invertí tiempo en realizar tus sueños. No pases 8 horas al día construyendo el sueño de otros y ni media hora en hacer algo que a vos te puede beneficiar. Yo encontré en las inversiones y aquí en YouTube una forma en hacer dinero mientras estoy durmiendo, trabajando para mi jefe, disfrutando con mis amigos. Y siendo sincero, ya sé que toma más tiempo esto de YouTube, pero dentro de unos meses creo que voy a poder hacer más dinero que con mis inversiones. También te quiero animar a que busques una forma en crear ingresos adicionales y no conformarte con tu salario mensual no más. Aquí no hay límite y no tengo que pedir un aumento. Yo soy responsable a que esto sea un éxito. Si tras cada tropiezo, por así decir, iba a tirar la toalla, nunca iba a llegar a la meta la cual yo me propuse. Y saber que de paso logro ayudar a ustedes, eso también motiva. Saber que no solo estuve en el mundo para buscar mi propio beneficio, sino también haber impactado positivamente en la vida de alguien, no tiene precio. Si estuvieses interesado en que cubra en este canal diferentes proyectos de cómo generar fuentes adicionales de ingreso, ¿por qué no lo me dejas saber en los comentarios? Así como, por ejemplo, armar un canal de YouTube o quizás publicar un libro o hacer dropshipping en Shopify o Amazon, Uber o Airbnb. Mira, también si no te interesa esto y solo te interesa el tema de finanzas personales, inversiones o el mundo de trading, también quiero que me lo dejas en los comentarios. Quiero seguir viendo crecer esta comunidad y ver cómo brindarles del mejor contenido de calidad y cómo motivarte a que vos también llegues lejos. Aparte de pedirte a que te pongas a pensar en tu siguiente proyecto, te pido un simple pulgar arriba y si todavía no estás suscripto, a que lo hagas, para que no te pierdas el contenido de valor. Soy Axel Siemens y te deseo éxito en las inversiones.